Hola, ustedes se preguntarán ¿Dónde ando en nuestra segunda? ¿Era la segunda o primera? Primera parada Nuestra primera parada Porque vamos a un lugar Que yo no lo voy a decir, sino al rato Lo va a decir Luisito Comunica Que lo va a poner en mi video, así que Acompáñenme porque vamos a nuestra segunda parada Y hasta la tercera parada Vamos a ir hacia otro lugar, así que Acompáñenme Acompáñenme Reunidos estamos todos Oh Virgen Santa Catalina Patrona nuestra Alegres por Jesucristo Nuestro Señor Hoy elevamos Esta oración Oh Dios Le diste La ley A Moisés Soy muy pequeñita Así que es hora de abrir Creo que está cerrada Está cerrada Aquí una vez vino Luisito Comunica No a mi casa, sino a este pueblito Santa Catarina Tlaltempan Ah, yo no lo iba a decir Oh, lo siento Tíratela Luisito Échate donde estamos Un pueblo llamado Santa Catarina Que está más o menos a unas dos horas al sur del estado de Puebla Y de hecho Santa Catarina Tlaltempan De hecho, justo pasando ese letrero que ven por ahí Ese es el límite de Santa Catarina Estamos en nuestros primeros pasos por la... Bueno, creo que hace... Supongo, creo Que vino una boda de una boda que no se llaman Los Señores Hoyos Y yo también vengo a una boda Y vengo a grabar también Pero realmente yo no solicito Comunica para andar grabando Así que... Bueno... Con 10 pacientes Juego, juego de los topes Juego de botes, damas y caballeros Con una pelotita que dejes de latina Juego, juego de los topes 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!